Muy buena gente, en plural a todos. Soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. Vídeo de hoy, natación. Pero no voy a nadar yo, no voy a nadar ninguno de mis alumnos. Es un vídeo que me han enviado por email, como ya dije, me pueden enviar vídeos para que yo los vea y los analice y pueda corregir algunas cosillas y las envío de vuelta, las subo a mi canal con pequeñas correcciones. En este caso, agradecer a Antonio José que me envió el vídeo, que me apoya por Patreon, aquí debajo te dejo el enlace que es por ahí donde me pueden enviar los vídeos. Y directamente pasamos al ordenador y lo voy a ir analizando. ¡Al lío! Bueno, aquí lo tenemos Antonio. 3, 2, 1, a nadar. Ahí va. Voy a dejar un poquito el vídeo, la natación, quiero que lo vean. Y voy a analizar luego que hay 2 o 3 fallos, 2 o 3 errores. Y hay uno que es el principal, que es el que voy a corregir. Ahí lo dejo, quiero que lo vean un poco. Que iba respirando, a veces respira cada 2 brazadas, a veces respira cada 3 brazadas, es decir, para un lado y luego para el otro. Aquí respira para el otro lado. ¡Perfecto! Bueno, vamos a poner pausa y vamos a empezar con la corrección, que hay un error que me parece el más grande, el principal para corregir. Ahí vamos de vuelta, voy a ir poniendo algunas pausas y mostrando algunas cosillas. Respiración cada 3 brazadas, bien, porque hace una natación más balanceada. Ahí puse pausa. Fíjate, en este momento va a respirar para este lado de aquí. Este es el brazo de apoyo. Y fíjate lo que pasa cuando respire y este brazo se va a venir hacia abajo. Ahí, ahí. He comentado muchas veces lo del cuadrante frontal. Ahora lo voy a mostrar desde la cámara, lo voy a hacer. Es, si tú trazas una línea por aquí, a la altura del cuello, los brazos deberían encontrarse adelante. Este brazo que está haciendo el recobro todavía no entró al agua y este brazo ya se ha caído, mientras que este debería estar extendido por aquí adelante, empezando a coger agua aquí abajo, pero no en esa posición. Fíjate lo que pasa cuando no respira. Ahora, a ver, en el caso de no respirar, como es ahora, fíjate, el brazo extendido adelante, apoyándose en el agua con la mano, haciendo el recobro este que va a entrar al agua y este todavía está en apoyo. Esta es la posición correcta. Esta es la posición correcta. Cuadrante frontal, aquí trazamos la línea y sus dos brazos están delante de la línea. Aquí y aquí. Que yo se lo he comentado a Antonio, que se cae el brazo de adelante. Que es que se cae, que cuando respiras, este brazo que debería estar apoyado en el agua y deslizando, perdemos la brazada. Se va antes de tiempo hacia abajo. Ahora, fíjate, va a respirar de este lado y vas a ver lo que pasa con este brazo. Chao, lo has perdido. Mira dónde está el brazo. Aquí atrás, mientras que este todavía no ha entrado al agua. Hemos perdido el cuadrante frontal. Si trazamos la línea aquí, este brazo debería estar por aquí abajo, cogiendo agua. Lo voy a mostrar desde aquí, lo que comentaba del cuadrante frontal. Mira, aquí te dejo un enlace de un vídeo que hice mostrando cómo es las fases de la brazada y lo que es el cuadrante frontal. Explicando paso a paso donde estoy nadando yo. Si puedes, échale un ojo. Y el cuadrante frontal es, supongamos que estoy nadando en esa dirección. Voy a ir nadando. El cuadrante frontal sería una línea desde mi cuello, desde los hombros, hacia adelante. Que los brazos se tienen que encontrar de esa línea adelante. Ahí y ahí. El punto de coordinación en la línea frontal. Mientras este viene, cuando va a entrar al agua, este empieza a coger agua, a apoyarse y a hacer la fuerza. Pero cuando se cruzan, están delante de la línea del cuadrante frontal. Un error muy común entre los principiantes y muchos no principiantes es que el brazo ciego, el brazo que no ves, mientras estás respirando para un lado, este no lo ves, es que ese brazo se caiga. Se hunda antes de tiempo. Y esto, como se puede ver en el vídeo, es así. Tú haces la respiración y este brazo se nos cae. Y cuando vuelves, cuando vas a entrar al agua, este ya se fue. No hay cuadrante frontal. Esto, si lo ves desde frente, en vez de ser la coordinación aquí adelante, es cuando este viene, se cayó. Entonces, fíjate, la cara, la cabeza y todo el hombro, estás contra el corriente. Esto te está frenando muchísimo, pero muchísimo. Estás ofreciendo mucha resistencia al agua, al avance. Que aquí no ha respirado y fíjate que bien lo hace. Cuando no respira, ves la línea y el cuadrante frontal. Brazo extendido adelante, apoyándose en el agua y este en el recobro, viniendo. Mira, entrando al agua, perfecto, apoyándose para empujar hacia atrás. Lo dejamos que haga el viraje. Vamos a verlo del otro lado. Ahí va. Y de este lado también lo vamos a poder observar. Va a respirar para aquel lado y ya esta mano, mientras se está respirando, ya se está hundiendo, ya se ha hundido, ya la hemos perdido. Y otra vez. Y otra vez. Este es un error muy común, muy, muy, muy común. Casi el más común, que es que se nos caiga el brazo ciego, que se nos caiga el brazo de adelante. Bueno, volvemos a poner el vídeo. Vamos a el error número dos, fallo número dos. Y en este caso es la coordinación patadas con brazos. brazos. Si bien lleva una patada relajada, aquí se puede ver, no salpica agua, no saca los pies fuera del agua, va con una patada relajada, pero la coordinación, acá estamos viendo, la coordinación cruzada, debería patear, hacer la propulsión, la fuerza, cuando esta mano, brazo contrario, entra al agua y desliza para adelante. Hay que, muchas veces lo digo, es el pie, la patada, te empuja la mano hacia adelante. Y en este caso vamos a ver que va a dar la patada, pero este brazo todavía no entró al agua. Ya hizo la patada y el brazo todavía no entró al agua. Ahí lo vemos otra vez, el brazo va a atacar y no hay patada. Es decir, los brazos van bien por un lado porque lleva el codo alto, hace bien el agarre y la patada va bien por otro lado, pero no hay una coordinación, una conexión de tren superior con tren inferior. Aquí vemos de vuelta, este debería patear cuando este brazo entra adelante. Lo mismo del otro lado. Este brazo cuando entra y extiende debería ser la patada con la pierna opuesta. y seguimos analizando de este lado. Importante para la coordinación. Aquí arriba, por aquí lo vas a ver, te dejo un enlace de un vídeo que hice donde estoy nadando. Yo, es muy corto, es muy fácil de ver y sirve bien para aprender. La coordinación patada, brazo puesto. Ahí hizo la patada, pero este brazo debería estar ya extendiéndose debajo del agua. También hay demasiada flexión de rodilla como se puede ver aquí. Aunque no saca el pie fuera del agua, hay demasiada flexión de rodilla. Esta patada debería coincidir con esta entrada de la mano, pero la patada ya se hizo y la mano todavía no ha entrado. Simplemente punto de coordinación, ya tienes el enlace de arriba, analízalo y están los ejercicios para poner en práctica. Y una vez más, vamos con otro análisis. El tercero y el último y aquí me quedo. Ya hemos visto lo de los brazos que se cae, hemos visto que no coincide la patada con la brazada y otro punto importante, aquí, zona de glúteos, el culete está demasiado hundido, cabeza alta, pies altos, aunque está bien, pero el glúteo, la zona del glúteo está muy hundida. Debería asomar un poquitín fuera del agua, debería asomar un poquito fuera del agua. Esto lo conseguimos con posición hidrodinámica, trabajando un poquito abdomen, apretando un poquito abdomen, y levantando glúteo, posición de delfín que le llamamos, mientras está nadando, aquí mismo, mira, tengo una pausa, aquí arriba te dejo otro enlace de un vídeo que hice explicando algunos ejercicios para corregir esa posición hidrodinámica de tener abdomen un poquito apretado y levantar glúteos, va a ayudar muchísimo con la posición, con la postura y con fluir mucho mejor en el agua. Pues muy bien, antes de cerrar Antonio y toda la gente que crea que tenga este pequeño fallo como el de Antonio te voy a dejar un ejercicio aquí mismo, te lo voy a demostrar aquí mismo que debes hacer cada día que vayas a nadar en el calentamiento y como ejercicio de técnica y luego cuando estés nadando o si estás haciendo series que estés atento también pensando en esto. Supongamos que estoy nadando en esa dirección, ¿sí? hacia la cámara. Hemos dicho que al respirar el brazo ciego este se nos cae. Vale, bien, siempre que respires ya sea cada dos o cada tres brazadas para el lado que sea siempre al respirar luego de respirar tienes que venir a ver debajo del agua el brazo de adelante antes de bajarlo. Bien, aquí respiro y antes de que se me caiga vuelvo a verlo una vez que lo veo ahí lo bajo. Va, va, respiro, mira el brazo delante y ahí lo bajo. Que no nos pase esto que cuando vuelves a mirar este brazo ya lo hemos perdido, ¿sí? Recuerda, ya sea cada dos brazadas respiro, miro el brazo y luego lo bajo o si lo haces cada tres que es mejor porque te va a dar una vez para cada lado respiro, miro el brazo delante debajo del agua y luego lo bajo. Ejercicio para incluir aparte de los otros que te dejé enlazados el de la coordinación. Pues listo, gente, espero que esto haya sido de ayuda. Ya saben todos, si me quieren enviar vídeos para que los vean, los corrijen, los analicen y te dé algunos consejos, aquí debajo el enlace a Patreon, esto se hace a través de Patreon. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por colaborar, seguimos entrenando, seguimos progresando. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!